...de línea de la TAMSE, desde la calle Parraviciné estamos con su delegado Claudio Tórtolo porque se aproximan dos reuniones importantes justamente para los delegados y para el personal de la TAMSE. Esta tarde sería con el presidente de la empresa Alberto Jiménez y durante la semana próxima con el intendente Ramón Mestre. Bueno, Tórtolo, ¿cuáles son las expectativas justamente para estas dos reuniones? La expectativa que venimos pidiendo nosotros hace como dos semanas atrás y bueno, hoy al mediodía se van a juntar los abogados, ponense de acuerdo con una reunión con el señor Jiménez calculamos que debe ser como las dos o tres de la tarde. Recién nos decían fuera de cámara, son puntos muy importantes los que se van a tocar tanto en la reunión de Jiménez como en la de Mestre. Para esta tarde tienen prevista la reunión justamente con el presidente de la empresa. ¿Qué se le va a pedir? ¿Qué se va a reclamar? Le vamos a reclamar, bueno, que nos arrenen las unidades, que nos hace falta por lo menos 50 colectivos más. Bueno, ahí se nos interrumpió la comunicación. Lo cierto es que están reclamando porque argumentan que hay alrededor de 100 vehículos. De 300 y 800. Exactamente, a ver, volvemos en contacto a ver que sigue ahí la nota. ¿Lo graban? Sí. ¿Lo graban? Dale, 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 dale. Labarto, sí. Justamente, bueno, Tórtolo nos decía. Y hacer más o menos, hablar de una previa de lo que vamos a hablar la semana que viene con el doctor Mestre. Bien, con Mestre, ¿qué es lo que se le va a plantear? A Mestre le vamos a plantear que en el marco regulatorio del artículo 51, ellos aseguran que no va a quedar ningún trabajador sin trabajo, y bueno, si ellos están tan seguros que no va a quedar sin trabajo, que nos firmen ellos, que vamos a pasar con todos los derechos adquiridos, ese es un punto. Y si viene una empresa, en supuesto caso que la empresa haya una oferente y sea privatizada, que la municipalidad sea garantía solidaria, si esa empresa, que nosotros hemos pasado por varias empresas, aventuras, los que han venido a Córdoba, y siempre se han llegado nuestros sueldos, aguinaldos, vacaciones, se han llegado cuotas de alimentos, se han llegado cuotas de banco, entonces queremos que la municipalidad se haga responsable de eso también. ¿De acuerdo con los resultados con la reunión, para con el intendente, se pueden esperar nuevas medidas de protesta? Nosotros seguimos en estado de alerta, seguimos en estado de alerta porque estamos trabajando mal. El intendente no le podemos ir al pedi, nosotros pensamos que nos arreglo sin coche, porque nos parece que quiere estar por otra cosa. Por eso la reunión con Jiménez, para que nos ponga los coches en condiciones, es el director de la empresa que tiene que hacer eso, que está en la carga. ¿Durante el fin de semana y para los primeros días de la semana que viene, el servicio está garantizado? Por el fin de semana, sí, hasta el lunes, hasta que nos juntemos con Mestre. Teóricamente la reunión con Mestre va a ser el martes o miércoles. Bueno, hasta eso está garantizado. Órtelo, muchas gracias. Muy bien. Entonces, Lagarto, vale recalcar, se mantienen en situación de alerta y hasta el martes o miércoles que se reúnen con el intendente Mestre, el servicio estaría garantizado. ¿Siguen ustedes? Bueno, perfecto, muchas gracias. Vamos a tener discusiones la semana que viene.